Este proyecto tiene dos patas, uno la parte administrativa y de la prolijidad en el tema de la licitación que es un tema que compete más que nada a legislación, que por supuesto debe hacerse bien y por más que todas las empresas quieran hacer negocio, una cosa es negocio y otra es otra cosa. Yo he estado más preocupado por los objetivos del proyecto, por eso estamos en la Comisión de Ambiente para nosotros los objetivos del proyecto deberían ser para revertir los problemas que tenemos a nivel de cambio climático es decir, generar en el tratamiento de los residuos un proceso por el cual se puedan capturar los gases invernaderos para que no vayan a la atmósfera que son básicamente el metano y el anidrocarbónico que eso se arregla fácil haciendo compostaje, lo mismo que están haciendo los vecinos en su casa hacerlo en grande y por parte de la Intendencia. Yo se lo había planteado a Loi, pero no es el tema de él, él no está en eso, él vino más bien por los aspectos administrativos y bueno, los compañeros que saben más nos lo conformó y nosotros estamos en la postura de, para que sigan igual, que sigan solos así pueden seguir hasta el fin del periodo con los mismos alineamientos nosotros queremos apuntar a revertir los daños a nivel ambiental. ¿No van a estar apoyando lo que es esta concreción de las empresas? En principio nosotros estamos en negativa.